Gracias por ver el video. los que van a estar después de la carrera ahí para que jueguen el monte en el rato ándale venido con barba aliánate que tiene muy difícil la gente ahora y nuevamente señores dándoles las gracias a todas las cuadras tanto como de fuera tanto como a los locales que siempre nos acompañan en el evento tras evento ok señores 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!